Ese hijo que tanto soñó y por su amor estoy aquí para cantarle mi inspiración Mi madre es flor de Dios Bendita mujer que me brindó sus caricias que siempre yo llevaré La Virgen la destino como madre de mi corazón para sentirme tu hijo feliz Mi vida es para ti Madrecita rinda aquí te doy estas flores cortadas hoy para...